Tercer evento Da la salida Picó muy mal el ejemplar en sueño Salió contando la huella Mirai va rompiendo el chute con un cuerpo Contra Golfinjer Que corre en el segundo lugar en el tercer puesto Está avanzando en el medio Demon, afuera Curinao Las partes interiores para el ejemplar Smart Plus Matra va quedando por el medio Entre ejemplares viene avanzando Sol de Poseidona Por la parte central de la cancha Afuera Forrest Porque el ejemplar en sueño quedó contando la huella Pasaron 22, 4, 5 El primer cuarto de milla Mirai mantiene el comando por dos y medio Segundo corre Golfinjer Afuera Demon Del cuarto viene accionando Smart Plus Rectan ya los últimos 550 metros de recorrido Las puntas las sigue defendiendo Mirai Afuera está avanzando Demon Golfinjer corre tercero Del cuarto corre el favorito el más plusa Mano van quebrando El último cuarto de milla La recta queda dividendo Mirai Sigue al frente Demon lo busca por fuera En el tercer puesto corriendo el ejemplar Golfinjer Afuera está avanzando El ejemplar Curinao junto con Smart Plus 150 La punta la mantiene Mirai Afuera está avanzando Smart Plus Avanzando Raudo en el medio Mira avanzando en sueño Avanzando Raudo por el medio Con Manuel Torres Va empareando y pasando en sueño el uno Se va la punta Dominando la carrera en sueño Dos y medio Gana en sueño Segundo para el ejemplar Mirai Tercer en Mar Plusa Afuera va culminando Curinao Demon La parte interior Golfinjer Sol de Poseidón Con Forres Con Forres Ofreinho Gracias por ver el video.